Bueno, ahora yo voy a cantar un... Es un área corta, que si sería en Italia o sería una arieta. Es de una zarzuela, en la presentación de la ópera, aparte de mi empresa, dice Obra humorística en un acto, que se llama El truco de los que no. Voy a explicar de qué se trata. El truco es un grupo de personas que son caracterizadas, conocedoras de determinada actividad o... Es un grupo selecto. Bueno, resulta que esta gente es un grupo selecto en seducir mujeres. Bueno, muy bien. Entonces está el truco de los tenorios, los tenorios que son el gran tenorio conquistadores de mujeres. Pero vean que aquí hay una persona que quiere ingresar a este grupo y él dice que para que sepan de su eficacia, la primera persona, la primera mujer que pase por debajo del balcón, él la va a seducir. Bueno, está todo aceptado, pero con la mala suerte que tiene este tipo, que la primera mujer que pasa por debajo del balcón es la esposa del presidente del truco. Y se armó medio de aquello. Bueno, la conclusión de esto es que el aspirante al truco, si bien digo al truco, y el director se pelean bravamente, y hay un pintor, la verdad que no sé si era de brocha gorda o artístico, que estaba por ahí melodeando, entonces agarra la mujer y se la lleva para que no se ponga más. El final de la historia es que él, ella, se va con el pintor. Y los otros dos hombres, bueno, verá qué pasa. Vamos. Vamos. Te quiero, Morena. Te quiero, Como se quiebre la gloria, Cómo se quiere el dinero, cómo se quiere a una madre, te quiero. Cómo se quiere el dinero, cómo se quiere. Cómo se quiere el dinero, cómo se quiere. ¡Bravo!